En Mallorca se han construido 5.271 piscinas entre 2015 y 2021, lo que supone 17 piscinas nuevas cada semana y una media de 880 piscinas cada año, según un estudio elaborado por la Organización Ecologista Terra Farida. Estas cifras se consiguen comparando imágenes aéreas de la isla entre las dos fechas analizadas por especialistas de las universidades de las Illas Baleas y de Salzburgo, en Austria. De las más de 5.000 piscinas, exactamente 1.165 están en suelo rústico y 3.506 en suelo urbano. Terra Farida califica esta situación como uno de los impactos territoriales y urbanísticos más destacados que sufre la isla. Los ecologistas añaden que, además de la piscina en sí y del consumo de agua, estas instalaciones significan, paralelamente y alrededor de ellas, solariums, césped, edificios anexos, depuradoras y otros usos en el ámbito agrario y forestal. En estos datos, Terra Farida no ha contabilizado las piscinas desmontables. Entre las nuevas y las que ya existían, la cifra total de piscinas existentes en Mallorca se eleva a casi 50.000, exactamente 48.968. Después de Palma, los municipios en los que se han construido más piscinas son Santanyí, Marratxí, Lluc Major, Calviar, Campos y Artá.